El trabajo que realiza la Dirección de Cultura consiste en brindar asesoría, estímulo y acompañamiento a iniciativas de gestión sociocultural comunitaria. Este video viene a mostrar algunas de las iniciativas culturales cartaginesas que han sido apoyadas por los diferentes programas y servicios de la Dirección de Cultura durante el 2020. Estas iniciativas culturales son muy amplias y diversas, tanto así como el mismo significado de la palabra cultura y sus infinitas manifestaciones, cuyo legado nos nutre desde la raíz. La cultura nuestra, como es tan diferente y es inexplicable porque hay cosas que es salido a la luz, hay otras cosas que las tenemos acá. Entonces la idea es darle esa educación a la familia, a las señoras, para que ellas de educación a los niños y seguir adelante con estas ideas, con esta espiritualidad. La oficina de gestión cultural de Cartago nos ha apoyado en cuanto a la formulación del plan de trabajo y como también la formulación para la organización de mujeres y también nos ha apoyado ahora con el tema de la construcción del juzini. Nosotros iniciamos en el 2010 como una iniciativa de la Asociación de Desarrollo porque el empleo era muy bajo en la comunidad y había mucha migración hacia la ciudad. Ya en 10 años ya había ido el 50% de las familias completas a buscar trabajo. Ahí nació Hacemos Llejones, que es un comité afiliado a la Asociación de Desarrollo con la idea de traer turismo para que sea un complemento en las diferentes actividades que tiene ya la comunidad económica. Nuestra iniciativa fue fortalecer y fomentar la cultura en nuestro distrito a través de diferentes expresiones y con diferentes iniciativas que promovieran la identidad de la comunidad. Bueno, hoy en día tenemos lo que es patrimonio, que es parte de Tucurrique, la escuela y la tenemos como patrimonio que aquí es donde queremos ver esa casa cultura de Tucurrique. Corte Indígena Corte Indígena Corte Indígena Corte Indígena, en este caso, como cultura, el papel de nosotros es rescatar todo lo que es las historias, cantos, artesanías, comidas, bebidas, tradicionales, milenarias, dejados por sí a nosotros. Y más que todo, rescatar eso y transmitirlo a los estudiantes y que eso no se pierda. Antes se trabajaba con un enfoque de hacer talleres hacia las comunidades. Entonces, los compañeros docentes hacían talleres y entre ellos mismos se fortalecían como grupo. En este 2020 tuvimos el problema del COVID y nos vimos en la obligación de cambiar el modelo. Y se nos ocurrió poder trabajar charlas a través de la radio. Hicimos una alianza con el programa Educándonos del MEP. Respecto a los retos sobre la emergencia sanitaria y social, pues los proyectos han continuado y si bien es cierto, este tipo de proyectos se han realizado últimamente de forma presencial, también han habido algunos proyectos que se han realizado de forma virtual. Los talleres consisten en brindar a las personas, primero, información sobre cuáles son los fondos concursables, puntos de cultura y becas talleres. También facilitar los contenidos para la elaboración de un proyecto, todas las partes en las que se componen y las etapas en las que se desarrollan. Para nosotros, el grupo fue muy importante poder darle forma a una idea. Crear este tipo de iniciativas fortalece como los vínculos, permite crear una trama entre la gente. Dado a la emergencia del COVID, el proyecto se tuvo que transformar y surge otro proyecto que se llama Series de lectura en familia, que lo que buscamos es lo mismo, democratizar el acceso a la cultura escrita, pero en este caso, desde el consumo, su consumo se realiza desde las redes sociales. El proyecto de paisajismo cartaginés nace como una necesidad para que el grupo de expresión plástica adolescente, que se enfoca más que todo en trabajar con poblaciones metas, chicos de 13 a 21 años, puedan representar parte de su provincia a través de los pigmentos, del color y de la observación en sí. O sea, es como una forma de relajarse porque, digamos, que uno está en la casa y todo, generalmente uno se estresa por factores externos, internos. La verdad, la pintura me ha transmitido como una serie de armonía. Yo con este proyecto aprendí que soy buena para la pintura. Una característica que tienen estos fondos concursables y los procesos que se gestan desde la Dirección de Cultura es que tienen un enfoque de gestión sociocultural, lo que implica la participación activa de las personas que proponen y el involucramiento comunitario. Ellas son las que determinan cuáles son las necesidades u oportunidades a las que quieren dirigir sus propuestas. Ellos son quienes lo destruyen y desde la oficina se facilita como un apoyo o un acompañamiento para que las personas se sientan más confiadas o más seguras. Como lo dice la frase, invertir en cultura es invertir en la gente, lo cual sí es un hecho, pero más allá de invertir en la gente es invertir en sus capacidades. Conocernos nosotros mismos, porque meternos en estas actividades nos ha llevado a conocer nuestras propias raíces. Nosotros tenemos que luchar más para rescatar, a valorar este maravilloso conocimiento de la cultura cabeca. Cultura no es para una u otra persona, cultura es para todos, arte es para todos y todos tenemos ese derecho. Cultura no es para unAmericansDPRACHA. Cultura no es para femeninos. Cultura no es para un hombre individual. Cultura no es para un hombre individual, Voiceover y Cultura no es para un hombre individual.